¿Por qué no jugamos Overwatch? ¿Nos han ido? ¿Todavía jugamos una? ¿Querés que me vaya? No, pero jugamos una. No, porque imagínate, estamos jugando, es justo, tengo que irme. ¿No te podías hacer vos un pan rápido solo y comértelo en la pieza, no? No, porque abajo hay alguien que no es de mi familia y me da vergüenza bajar. ¿Tienes 20 años casi? ¡Tengo 19! Dije casi, 20 años casi. No, casi, cuando falta un mes. Yo no le voy a decir nada porque me pasa lo mismo. Pasé a invitar a la sesión sin querer. Creado para Auron y sus colegas. ¿Qué está pasando? Yo soy Auron y ustedes son mis colegas. Ya, ahí está tu facha. Está todo puñado. Ya, mira, Flo, esto va a ser tu iniciación a Bangolo de verdad, güey. Esto realmente está de semiembra. Y tú ya le pegaste tres patas al al oso. Sí, alagresa. El al oso ya no importa. ¿Qué dueño no se maneja? Bueno, machitos. Mira, lo que tenés que hacer, siempre veí el moco verde y tenés que apuntarle con todo lo que tenés. ¡Dora, qué bandido! ¡Aaah! ¡Se cayó, güey! ¡No, que soy pit! ¿Qué hago? Mantén la F. ¡No, me caí también! ¡No, son todos pit! ¿Y qué no jodas CKL? ¿Cuánto fue el último que jugué esto? Uno no pierde la habilidad de jugar que tiene. ¿Cómo subo como los stats para conducir? ¿Más conduciendo? ¡Ah, sí, po! ¡Obvio! ¡No! ¡Vá, te va despacito! ¡Despacito! ¿Qué hago ahora? ¿Vos estás acostumbrado a chica? ¡Mira! ¡Mua! ¡No! ¡Oh! ¡La F. lo botó! ¡La F. lo botó! ¡Puta la F. lo botó! ¡No, casi! ¡Casi lo botó! ¡Lo estuvo colgando en la red! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué distinto! ¿Están siguiendo la F. lo? ¡Dale, dale! ¡Los tres justos! ¡Los tres justos! ¡Se mueve! ¡Ayuda! ¡Frag en el negro! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Corre! 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 ¡Anda! ¡F. lo delante! ¡Nooo! ¡No puedo! ¡Tení que agarrar al curva más despacio! ¡Por favor! ¡Vete de mierda! ¡Mira el lado bueno último! ¡No vaya a querer! ¡Nooo! ¡Ya no te puedo botar aquí! ¡Qué fome! ¡Oye! ¿Pero por qué vos tercera? ¿Quiénes más pit? ¡Los! ¡Sí! ¡Pero que sea de nuevo todo! ¡Pero ya! ¡A ver! ¡Voy cuarto de nuevo! ¡No! ¡A ver! ¡Luego! ¡Hagamos un trato! ¡Vale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cae! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Se va de mierda! ¡Gue! ¡Como quede así! ¡No! ¡Como quede así! ¡Gue! ¡Pero! ¡Que hijo de puta! ¡Sea no vale! ¡Paso primero de una! ¡Eso no se podía! ¿Cómo no se podía? ¡No! ¡Está en el guion! ¡Yo lo escribí! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Oye! ¡Qué pesa! ¡Me llegó la foto en la que todavía salía! ¡No tengo otra opción! ¡No puedo hablar tanto ahí! ¡Más uno míste el guion actualizado! ¡El mío todavía sale de un once! ¡Ya voy a reemplazarlo! ¡Es reemplazarlo! ¡No! ¡Sea! 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 ¡Está brotejiendo la flow! ¡Una moto! ¡Ya! ¡Que cuánto va ahí! ¡Sea! ¡Ya! 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 ¡Ya te va a crecer este auto así, güey! Mmm... ¡Sea más bacán en el agua! ¡Ja ja ja ja! ¡Buena! ¡Ja ja ja ja! ¡Te acompaño! ¡No te orgullís! ¡Por ahora estáis rindiendo igual que el Alonso! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Le va a estar al final! ¡Merecido! ¡Ja ja ja ja! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No! Quería repetirlo en el otro video, güey! ¡Ja ja ja ja! ¿Cuál otro? ¿El que te había dejado encerrado? ¡No, güey! ¡Ja ja ja! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¿Qué será eso? ¡No! Quédate aquí, quédate aquí! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡No! ¡Ya me acuerde de cuál! ¡Ja ja ja ja! ¡No me recuerdo de... ¡Calmado, calmado, calmado! ¡No puede ser! ¡FORNITE! ¡Ja ja ja ja! ¿Por qué Fortnite? ¡El autobús de Fortnite! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Se cayó! ¡Ja ja ja! ¡Se murió! ¡Ja ja ja ja! ¡No! ¡Ya! ¡Pues no puede ser! ¡No cabemos los dos! ¡Ja ja ja! ¡En este pueblo no cabemos los dos! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡No estuvimos aquí la otra vez! ¡Por favor! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡En ese video estuvimos fácil como... 15 minutos wey! ¡Fácil! ¡Es verdad que era difícil que el SEA junto! ¡Oh! ¡Cómo me te vían chato! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Tení que poner el meme así de buen destrozado después! ¡No! ¿Cómo se llamaba esta mirada de la guerra así? ¿La mirada de las mil yardas o algo así? ¡Ja ja ja! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Es la mea frase! ¡Es la mea frase! ¡El cerebro! ¡Ah! ¡Una tercera persona maratante! ¡Pangoro en segundo lugar! ¡Ja ja ja! ¡Pangoro en segundo lugar! ¡Pangoro en segundo lugar! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Dime que él se hace cara! ¡Ah, sí voy primero! ¡Pangoro en la delantera! ¡Ja ja ja! ¡Y el piso está todo bulleado! ¡Ah! ¡La pelota también me gustó a mí! ¡Cuántas habrá tenido esta wea como mil! ¡Un tera pet! ¡Mira, mira, mira! ¡Va encima, mira! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Bueno! ¡La voy segundo! ¿Quién dejó pasar el estúpido del sea? ¡Ja ja ja! ¡Oh, oh, oh, oh! Ese escritivo no se va a faltar. ¡Agarra el rebufo quieto! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Me pasé! ¡Flo, Dalón! ¡No te caigáis! ¡No te caigáis! ¡No te puedes caer, Flo! ¡Tenés que botar al fin! ¡Ahora va! ¡Va a revolucionar, aparezco muy bueno! ¿El Alonso estaría tan feliz? ¿De qué? ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡En serio! ¡Aaah! ¡Como dos millones! ¡Ni se caga de auto! ¡No! ¡Ya! ¡A mí me botai! ¡Botaloo! ¡Botaloo! ¡No! ¡No me pudieras dar vuelta ahí! ¡Aparte de un E-Boo! ¡Me voy a botar! ¡Y vamos a ver! ¡Equítate! ¡Quitate! 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 ¡Oh wey ya! ¡Clo! Yo te dejo pasar ¡Ah! ¿Me pasas por arriba? Realmente paso por arriba ¡Fijate! me voto un minicard como? esto nos caro en el sea no estuvo en el minicard con nosotros te va a votar si no seas somos amigos me estoy moviendo me estoy moviendo llegando al tina porque el agor no lo veo hace rato estoy acá estoy aquí si ayuda ya po no soy el boost del fortnite pero malo soy de color rojo no uuuu que jugada de pangolo puta ola flom yo voy tan rápido que no toco el piso en realidad lo atamos los que se están tocando uuuu ya empezó en ratita uuuu el se ha votado la flom no no me vaya a pasar uuuu jugada del año weon jugada dice si frenemos weon vete mo como se frena además de irse patrón loba con el espacio mira y recién le explica maravigo siempre se ven ahí los reales en estos tipos de videos se ven los reales no 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 soy peter soy peter seba bótalo 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 seba no seba no se cayó igual peter seba déjame llegar ya ganaste ya feliz nostal alonso ganaste listo no eres el más pit del grupo ahora a probar el tercero dejame no jeje puta ¿cayó? si jeje no 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 fue sin querer no p '' que hijo de puta» fue sin querer no sabía que este auto me tiene chato oye weon el se wabia que chevi dante que el rayo va queen el la voz el actor de voz el mismo que el de reaper en serio? mentira no te creo En español o en inglés? En inglés? Yo voy por la derecha, mi derecha. MI DERECHA! Dime que solamente se cayó el agua suave... Uy! Uy! Que Gerilla? No confío en nadie! No, no confío en nadie! Confío! Confío! No! 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 Que? Aaaaah! Las ruedas del autobús girando! Chuch! No! No! Que maldito! No me boteo ahora si! No me boteo ahora si! Uy! No! Uy! No! No! Hijo de puta! No pasan! No! 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 Hijo de puta! No! No! Se va a caer! No! 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 Dale! No! No! Oh! Lo voto! No! Nooo Que chucha Vamos a pegar la moto mami Nooo Que soy En tu caso Nooo Nooo Es riqui telo No, yo no lo voy a pegar Que chau? Tampoco Que pito Son pires los que no saben Ah, han sabido que se quedó Estaba esperando eso Somos como los Cosquarm inventando palabras Que pito Mira Flora, yo te curo Soy la voz de América Bueno, ahí están rápido Bueno Algo sería un superhéroe Como el de Diana Boloco Como se cayó Dale Flora, dale No, soy como la Tonka Ando estafando Nooo Ya, po Estaba a punto de llegar Te lo hiciste el año como 20 veces A ella no, cuando está a punto no Si, se lo hiciste Ya, pero eso es solo cuando tu también está ahí No, su cuello no está Yo no me acuerdo ¿Quién le andáis aputando? No se ríe de todo Yuuu Put, me caigo igual Ya... ¿Cómo se levanta un poquito y se va abajo del toque? No, pero va el tercer auto ¿Como se contó metía? No sé La Z La Z No, una vez Ya Abajo a la E 318 Wuhuuu Ya, yo... Vuelvo después Aaaaah Por eso quería terminar antes Se quería ir Mira Ahí se ve Vuelvo Yo te protejo Mira Yo no la voy a botar ¿De qué la voy a proteger de ti? Deme impulsos, weón Mira, mira, mira Mira, mira Mira que se va a poner nerviosa No Uy No me choqué Mira, así terminai cayendo, dude Por peito Dale, dale, dale Flo, dale Flo Uy, rabio, muy rabio Cuidado Uy Uy Ya va a aburrirte Llegó Uy, llegó No Ya, Agustín Ven para acá Era broma Mira ¿Te gustó otra? ¿Te gustó otra? ¿Te gustó otra? No, no me gustó Me voy a pegar aquí No le pasa aquí Frena, frena No, bótalo Por favor Vá delante mío No, 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 Flo, 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 Flo Tú tienes al Agustín Noo Pásame Bótalo, bótalo, Flo Si gana Te vas a quedar como un pito Porque él es el más malo O sea que tú vas a ser la más mala después Noo Flo, por favor Agustín 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 ahora No, 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 no No tiene sentido la física, güey No Hay un truco, hay un truco Como el básquetbol El frenariante La falta no es tuya El truco del básquet Es el negro, güey Jajaja Ay, me botaron a mí Era para botar a este imbécil Si, 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 si ¿Te botió? Ese era el truco, mira Voy a esperar aquí Para que la Flo vaya atrás mío Y al menos llegue al cuarto Noo Noo Dale, Flo Frena, Frena Jajaja 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 Ahora que no está el alonso Tengo que decirlo yo Camado chiquitito Pero poderoso Jajaja Ah, viste Me arredí ¿Cuál va a tener? No, va a tener la rampa Oh, verdad Conchitumari Jajaja Voy lo más rápido que puedo Mi rollita lo pueden girar más rápido, güey Jajaja Confío que sea de cara antes de cruzarme Nooo ¿Qué pasó, Popo? Nooo Empecé quieto Eres la Flo, güey Nooo, te he cagado, güey Jajaja Medas piernas tengo Están peluidas Están peluidas Nooo Jajaja ¿Pero qué hiciste, Flo? No sé, ¿qué hice? No lo votaste Me faltan como 10.000 autos Por favor, ¿no? Por rendir Sí En... Un... Unos segundos más, papá Ahí está 18 segundos Dale, Flo, tú, güey Flo... Jajaja Jajaja No, no, ni cagándome yo La Flo gana cero pesos ¿Y por qué? Jajaja Mi estafa Un saludo a... SaturvedHD AlvaritoU RedHoulun Heux676 Y Rafa23 GatitoRriéndose Muchas gracias por seguir aquí presente Y apoyar a todos ¡Gracias!